7.56 tenemos espectáculos también con Carlos Ramírez Muy buenos días Juan Carlos, buenos días auditorio Ya estamos comenzando con los espectáculos Y esta semana les voy a tener un recuento de lo sucedido en el 2017 Y comenzamos con los primeros cuatro meses del año Vamos a ver que fue lo que aconteció de enero a abril de 2017 En el mes de enero, la agrupación CD9 obtuvo disco triple de platino Y disco de oro más platino por la venta de su más reciente disco Además, la agrupación agradeció el apoyo del público Luis Fonsi y Daddy Yankee dieron el adelanto de la canción Despacito La cual en el resto del año se convirtió en la canción más escuchada Y el video más visto En cine, se llevó a cabo el estreno de la película Triple X El regreso de Xander Cage, la cual no fue lo que se esperaba en taquilla En el mes de febrero, la cantante Billions anunció su embarazo El cual fue de gemelos La cantante se dijo estar muy agradecida por la bendición de ver crecer más a su familia Gael García emitió unas palabras durante la entrega 89 de los premios Oscar En dichos premios, se llevó a cabo el peor error en toda la historia de la gala La La Land se coronó como la ganadora a mejor película Pero en realidad, el triunfo era para Moonlight En cine, se estrenó la película 50 sombras más oscuras Siendo un éxito en taquilla Y coronándose como la más taquillera del mes de febrero Y una de las más exitosas del 2017 En el mes de marzo, se filtraron fotos índimas de Amanda Seyfried y Emma Watson Las de Emma Watson fueron en bikini y las de Amanda Seyfried fueron desnuda Ambas tomaron acciones legales Gracias por ver el video Gracias por ver el video